La silla roja, Diego Valadez, la batalla de 2014 será por el Congreso. El peligro para la Suprema Corte de Justicia es que está politizando la justicia. Fíjate cómo, lamentablemente, para la oposición, sus propios integrantes del bloque opositor mandan un mensaje a sus seguidores de una derrota anticipada. Ya te están diciendo, vamos a ir por el Congreso. O sea, no es la presidencia, me explico. Claro, ellos saben, compadre. Pues sí, pero también parte del problema que hay en la política es que la percepción genera realidades. O sea, en vez de decir ellos, va, ya ellos mismos están apotando a irse a un espacio muy reducido de confrontación. De hecho, yo creo que va por ahí el tema del candidato de oposición en 2024. Yo creo que va a ser quien tenga esa capacidad de generar esa percepción. Y sobre todo, que se aproveche y que mercadotécnicamente, hablando en términos políticos y todo esto, le creen toda una figura que le haga detonar. Hoy la percepción es que la elección presidencial se define este año.